Hace tiempo conocí a una linda señorita y en su pelo yo le vi una hermosa florecita y al verme se sonrió y se vio muy bonita y así me conmovió esa linda señorita y ahora no la olvido a esa linda señorita con su linda sonrisita y su hermosa florecita y ahora no la olvido y ahora no la olvido a esa linda señorita con su linda sonrisita y su hermosa florecita porque ahora yo la adoro a esa linda señorita yo la quiero y la doy a esa linda señorita a esa linda a esa linda a esa linda